Cada que la veo Que de amor le quiero hablar Siento un cosquilleo No me puedo ni acercar No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me hace estremecer Los de la cuarta No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé qué No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me haces estremecer No sé siquiera es lo que sea No sé siquiera es lo que sea Aún no lo puedo creer Pero tiene una noción No sé siquiera es lo que sea Aún no lo puedo creer Y en el no lo puedo creer Sele en la cuarta